Atención, ante la presencia del coronavirus en varios países del mundo, autoridades ecuatorianas dieron a conocer que se han tomado acciones de vigilancia y prevención a escala nacional y que hasta el momento en el Ecuador no existen casos ni confirmados ni sospechosos. Nuestro compañero Carlos Julio Buromendi aquí con el detalle. La ministra de salud Catalina Andra Muño fue clara en mencionar que en Ecuador no existe un caso sospechoso o confirmado de coronavirus. Nosotros estamos garantizando la provisión de servicios de salud y la vigilancia epidemiológica. Esto tras el incremento en países como Irán e Italia. Anunció que se procederá a revisar la salud de todos los pasajeros provenientes de los cuatro países en donde circula el coronavirus, China, Italia, Irán y Corea del Sur. Y queremos una vez más reiterar a la ciudadanía, en caso de presentar sintomatología, fiebre, tos, malestar, por favor no automedicarse. En este marco las autoridades anunciaron que en Ecuador existen 14 hospitales que forman parte de la red pública listos para enfrentar el coronavirus en caso de que este llegue a nuestro país. Y a eso se suma un hospital que será destinado solo para tratar el coronavirus. Tenemos identificado el hospital por temas de seguridad. No podemos todavía mencionar dónde está ahora ubicado el hospital, que va a contar con toda la capacidad instalada, los equipos, los medicamentos, los insumos. Tenemos contemplado que sea de 40 camas, hablando de lo que es terapia intensiva. Una vez más recordar que no todos los casos van a necesitar hospitalización. Nosotros hemos hecho una estimación de necesidades de aproximadamente 60 millones de dólares que vamos a necesitar. Según las estadísticas hasta el momento, las cifras a nivel mundial son 80.980 casos confirmados, 2.762 personas fallecidas por el coronavirus, en 38 países donde se han reportado los casos. Para el clínico infectólogo ecuatoriano Washington Alemán, la alerta que lanzó la Organización Mundial de la Salud es con el fin de prepararnos, pues a decir de la OMS, si el coronavirus se propaga, no solo a nivel regional, sino también en países y continentes, se hablaría de una pandemia. Si esta epidemia en algún momento llega a salir de las fronteras, llega a pasar a otros continentes, llega a afectar otras ciudades distantes, probablemente el término a utilizar sería pandemia. En Ecuador se fortalecerían las acciones de vigilancia en los aeropuertos y puertos marítimos del país. Informó Carlos Julio Gurumet.